pues sean bienvenidos a otro vídeo más de by city y ya lamento de paso lo del vídeo anterior donde lo corte abruptamente pero es que tuve unos problemas y ya estaba considerando en si volver a continuarlo o mejor dejarlo ahí entonces decidí mejor que se quedara donde lo había cortado y ya sé que no hubo una despedida formal o cosas así pero tenía que hacerlo pero bueno aquí vamos en otra por ejemplo detrás de cámaras me llamaron para la del teléfono que está ahí que es la del aeropuerto entonces podemos ir a hacer la horita o vamos a hacer la de vice city para que se enoje el tommy con el lance ya te cagó vamos a ver si sobreviven esos dos no los quiere para que llegue al punto de llamarlos inútiles ok en el anterior vídeo también estaba pensando en obtener los 120 mil para el club malibú que va a ser el primer negocio que voy a hacer misiones estoy atropellando mucha gente listo ya llegué no me pienso bajar yo no pienso hacerlo yo no pienso hacerlo no se me gusta a dónde está dónde está yendo el otro güey pues con razón los llamó inútiles que ni ubicar una puerta de carro pueden ok según yo algo nos hacía que explotara wow explosión ahora sí cuando quieran bien y les vamos a tumbar de las motos y atrás nos viene persiguiendo otro toma listo paramos por el otro que falta se me olvidaba se me olvidaba ese detallito que salían policías de por allá ya se detuvo ya se detuvo o qué pues quién sabe por qué se detuvo yo pensé que iba a seguir pues vamos con la otra la otra la otra del versetti había una complicada del versetti creo que era la del la del super o como se traduce en mall yo lideré super creo que esa es la difícil porque te persigue el FBI y tu único coche de huida es un patrulla bien bien este bien ágil pero muy débil y ahora sí que con un toquecito ya el carro dio como cinco campanadas porque a la gente le gusta insultarme en efecto toca esa tami 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 nos tenemos que hablar sobre cosas qué problema tami 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 tu no te da un poco y más que eso te ha estado embarazándome en el frente de los muchachos no puedo tener eso tami 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 no es así tami 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 no es tu mensaje tami no es tu tami 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 Lance, no te voy a romper o te golpear en la cara, ¿ok? Solo hazlo fácil. Esto es suficiente para que no te pongas todo emocionado en mí. Confía en mí. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Yo escucho, Tommy. Pero no puedo tomar esto mucho más. Lance, no seas así. Ahora te estoy acercando. ¿Me escuchas? Solo relajate. Prega unos días, ¿ok? Te hablaré. Si no la cagara el Lance. Estas cosas no tendrían que suceder. Pero como a Lance le gusta cagarla... ¡Ey, moron! ¿Qué pensabas? ¿Te sabes lo que significa? ¡Nos podemos ser... El tiempo debe haber cerrado. Ese lugar estaba encargado para ir a una fábrica de fuego. Y alguien le tiró a los policías. ¿Qué es el problema, chicos? Mike era supuestamente encargar en algún lugar en el mall. Pero se encargaron los fusos y ahora los policías están cagando todo el mundo. ¡Tenemos que salirnos de aquí! Relájate, ambos de ustedes. Déjame pensar por un segundo. Tommy Versetti no corta y corra. Los policías van a ir a esa edad con un cagón cortado, ¿verdad? Pero eso toma tiempo. Tenemos que ir a ir y acargarse ese lugar nosotros mismos. Sí, pero... No hay nadie que un policía puede dar en un millón de ese lugar. Así que vamos como policías. Tenemos que tener uniformes y necesitamos un cartón de equipo. Bueno, gracias a ti, Mike. Me lo siento. Lo siento. Lo que tenemos que hacer es luchar a los policías con los dedos, ponerlos en un cajón y caer. Buen plan. Vamos. Vamos. Bien. Bien. ¿Para qué viene el Mike o qué? Bien, Lance. Vamos a la atención de los policías. Consigo un nivel de búsqueda suficiente para que los policías te sigan hasta el garache. ¿Qué mejor forma que atropellar un policías? O sea, ahí está un patrulla, ¿verdad? O sea, ahí está un patrulla, pero pues también yo o me bajo del carro y le doy una buena a ese güey. No, mejor buscamos uno a pata. A ver primero si sale uno. Porque ya llegamos al garache. Ah, allá casi está. Aquí hay que ver si sale uno. Tienen el poder de la teletransportación estas personas. Tienen la capacidad de aparecer donde no estaban. Bueno, otra forma de llamar la atención es con las personas, ¿no? O sea, una parte de mí quiere un policía. Podiendo desatar el caos. No, pues ya ni modo. Desatemos el caos. Ok. Listo. Ahora necesitamos que aparezca un patrulla. Listo. Ahora roba un coche de policía y coloca la bomba en el café. Lance, no te hagas güey. Gíralo. Y se sigue haciendo güey. Esto. Ok, el plan para salir de aquí. Ok. El plan va a ser que salgamos de aquí y recoger esa estrella con el patrulla. Si lo logramos. Espero lograrlo. Ya llegaremos a la casa de Versetti con cuatro estrellas. Esperemos. Pues ya estuvo. Ese patrulla estaba. Ese poli estaba disparándole a mi patrulla. Y el lance estorbando como siempre. Listo. Ahora debería de ser un poquitín más fácil. Aunque. Aunque todavía lo sigo dudando. ¿Sabes dónde había otro? Otra estrella. De soborno. Estaba. Acá. Listo. Ahora nomás me está siguiendo. Los. Este. ¿Cómo se llama? Los encubiertos. Y el helicóptero, obviamente. Como de cinco estrellas pasé a tener dos. Ahora el trayecto debería de ser. Más fácil. Vamos a ver si el problema era salir. Ya como quiera. Ya estamos acá. Y con una rueda pinchada. Al parecer me tengo que bajar. Listo. Hemos llegado. Misión terminada. Ahora. Genero cinco mil. Pesotes. Cada cuento. Quién sabe. Ahora. Hagamos la del teléfono. Y después estaría pasándome a hacerla de este. Love Fist. A ver si alcanzo a terminar todas esas misiones. En este. En este rato. Hay pa' que doy vuelta pa' acá. Si voy pa'l aeropuerto. Ah. Pero si yo de veras. Que sepa todos los negocios no son obligatorios para terminar el juego. Pero porque yo quiero. También me voy a comprar el de los autos Sunshine. Y de ese creo que nomás es completar tres listas. Ah. No me di cuenta que estaba manejando un patrulla. De esta misión no se va a hacer complicada. Al principio. Me estaban llamando. No. Yo soy yo. Lance. Dejame tu boca abierta. Porque no tengo tiempo para hablar. No estoy interesado en lo que tienes que decir. ¿Por qué me debería decir? No me preocupes. ¿Sabes? Tienes que mirarte un poco mejor. Dime un corte. ¿Sabes? Vámonos. Fíjate. Me siento. Me siento. Es solo que la gente lo despedida de toda mi vida. Me trató como un niño. Mi hermano haría eso. Por favor, no lo haría. Tengo que ir. ¿Por qué no lo mereces? mire ese ese poli mira ya me quitaron mis cuetes creo que esta no era o si era no si si es comprobar el registro ok entonces vamos por el francotirador observa a la mujer de la galería bajará por las escaleras mecánicas solamente cuando la conexión haya concluido mata a la persona con la que habló pero no a ella cuando el objetivo haya muerto recupera el maletín y llévalo a la munición mantén tu distancia no dejes que se llene va no verán que estuve ahí hasta que ya haya disparado ok creo que aquí estoy bien creo y ahí está a quien debo disparar listo ahora hay que correr hay que llevar esto al amunicio hombre estos chotas no pasa nada no voy a ir caminando también o sea no tan loco sea el chiste podría robar el patrulla o mira hay un carro ahí ese mismo es el que puedo llevarme bueno claro si es que la puerta está abierta ok aquí el chiste es irnos para acá si no aparece nada acá este dense en una vuelta y una vueltita o sea dense en una paseada por ahí por el aeropuerto pero no se salgan del aeropuerto mira no voy a no voy a recoger esto todavía ok aquí el chiste es recoger un helicóptero y y ponerse a manejarlo por qué motivo por esos coches que están ahí color negro porque en todo el camino hay este personas que te van a estar siguiendo desconozco por qué te digo todavía por qué verdad tremendo a quien me a quien me eché en el aeropuerto no pues hacemos esto y técnicamente habremos llegado acá fácilmente es uno de esos life hacks es cierto así es como yo me facilito algunas misiones también podrían hacerlo hacer la misión esta y sin este podrías hacer esta misión también este como se dice yendo en carro obviamente verdad como estuvo eso quien sabe no le va a seguir usando de igual manera ok ya llegamos acá con la oficina no le va a seguir no le va a seguir no le va a seguir y Esto es Tommy, vamos a ir mucho más adelante. ¿Qué tal, amigo? ¿Y qué es tu nombre? Jez, recuerda, no te preocupes conmigo. No te preocupes conmigo, hermano. Estoy demasiado lento para esa luz. ¡Bienvenido americano! Lo que es, Tom, los chicos necesitan saber. Gracias por estar conectado. No tienen nada más. ¡Nos necesitamos drogas, amigo! Tienes que ir en el viejo Lovefest Fury, ¿sabes? Bueno, esto es la ciudad de base. ¿Qué es el problema? Lovejuice, amigo. ¡Nos necesitamos de Lovejuice, ¿sabes? ¿Lovejuice? Tengo dos partes de boobshine, una parte de trompeta, cinco fissbombs, y un litro de petro. ¿Puedes ayudarnos? Oh, eso realmente significa mucho para los chicos. Puedes hacer eso para los chicos, ¿no? ¿Dónde está León? Dame el carro, por favor. También servirá un deportivo. Si tienen un deportivo, quédense con el deportivo. Y pongan el carro de esta forma. Será más rápido salir. ¿Quieres buscar algo especial? Tengo lo que necesitas. ¡Gracias por el dinero, chico! Que te crees inteligente, amigo mío. Bueno. Eso es lo que faltaba, ¿no? Que se metían en el camino. Mira, por allá no hay salida. O sea, a ver por dónde va. Porque, pues, allá es el estadio. No hay salidas por el estadio. O sea, quién sabe dónde está yendo. Pero lo que sí sé es que lo voy a interceptar en la salida. Que va a querer quedarse a dar vueltas, ¿sí? Va, entonces por aquí. Qué humillación. Me humilló, banda. Ay, con una... Pasos cerquitas. O ya cuando estoy a punto de darle, ¿no? ¿Pasa algo? Que hace que pierda la... Pierda el giro del carro. Oh, ya estuvo. Con este carro no podemos ir a recoger a Mercedes. Ya lo digo. Así que vamos a ver si hay suerte y en el trayecto encuentro un deportivo. Porque necesito que sea rápido. Ay, no estoy teniendo suerte. El universo conspiró. Eje, aquí. Aquí está el carro. El elegido. El Fenix. No será el más rápido de Device City, pero al menos es un deportivo. Y tiene que serlo. Al menos tiene que ser rápido. Aquí también hay que ser milimétricos en qué, en dónde das vuelta. Porque si das vuelta en una donde no es. Olvídate. No llegaste. Ok. Vamos a meter el carro en reversa. Súbete, Mercedes. Listo, vámonos. Que tenemos un minuto treinta para llegar. Así que hay que ser rápidos. Y con mucha concentración. Aunque luego ya ven qué sucede. Hay gente a la que le gusta meterse en el camino. Ah, eso me reflejó tanto. La pantalla de carga. Uf. Me dejó casi ciego. Ya llegamos. Y misión cumplida. Pues ya vamos a dejar. Ay, no lo vi. Ya vamos a dejar el video hasta aquí. Así que vamos a ir a guardar a la mansión de Tommy. No, hombre. Esta gente. Y yo volándome el rojo. Y luego ya me quejó. Lo voy a dar. No, no, no. Listo, ya llegamos a la casa del... A la casa del Tommy. Vamos a meter el vehículo. Ok, cambiamos de planes, no más Luffy, vamos a hacer las misiones de los moteros. Pero eso ya será hasta en un próximo video. Así que nos vemos. Pase el chido y excelente en este día. Adiós.